Un saludo al público de Noticias Univision Notivalle. Esta es la información generada en Mexicali. Águila se pone adelante en casa en el primer juego de la serie contra tomateros. Con un cuadrangular de Mike Jacobs y otra carrera remolcada por Shane Peterson en el cierre de la octava entrada, le dieron el primer juego de la serie a los Águilas de Mexicali, que se impusieron por pizarra de 4-2 a los tomateros de Culiacán. Los Caballeros Águilas fueron los primeros en abrir la pizarra en los fierros de Chris Robertson, quien anotó en rodado de Brock Peterson, pero los tomateros igualaron la pizarra en el cuarto rollo, cuando Nick Buss anotó en rodado de Arturo Rodríguez, definiendo el juego en la octava entrada. Este miércoles y jueves continúa la serie contra tomateros de Culiacán en el estadio B. Air de Mexicali. Grandes reciben atención médica en jornada de salud. La Secretaría de Salud ha atendido a lo largo del año un total de 2.400 migrantes, realizando más de 5.000 acciones preventivas para ellos. Las atenciones médicas que se realizan en la Feria de Salud para los Migrantes van desde el control de peso, cortes de cabello, medidas de la presión, hasta detección de VIH y sífilis. La atención que se les otorga es diaria por parte del programa de la Secretaría de Salud llamado Vete Sano, regresa sano. Cae líder de banda de robacarros del Sentinela Uno de los líderes más importantes de la banda de robacarros que opera en el Sentinela fue detenido por autoridades y después vinculado a proceso. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado, David N., alias El Güero, estará en prisión preventiva durante su proceso, ya que cuenta con múltiples antecedentes penales por robo de autos y sus modalidades. También fueron detenidas otras tres personas en flagrancia cuando desmantelaban un auto Nissan Máxima de color verde, en el ejido Oriberto Jara. Hasta aquí las noticias. Recuerde que puede seguir informado a través de lacrónica.com. Que tenga una excelente noche.